En este momento me encuentro en el cementerio Santa Fe, donde fue sepultado en el día de hoy el sargento de la Policía Nacional, Gedeón Payano Núñez. Se recuerda que el mismo duró varios días en cuidados intensivos del Hospital Regional Antonio Musa, después de un lamentable accidente ocurrido en la carretera Mella, donde el mismo chocó con otro joven identificado como Omar. Mientras que Omar será sometido a la acción de la justicia para que responda por este lamentable hecho que le causó la muerte al sargento de la Policía Nacional. Hoy va hollando de dolor a los familiares, miembros de la Policía Nacional. En este momento sentimos ese pesar, fue sepultado, hay una gran cantidad de personas que lo consideraban como era, una persona honesta, seria, capacitada, colaborador, buen hijo, buen padre y buen policía. Fíjate que se muestra un video en el cual se ve el impacto de las dos motocicletas. Nuestro agente, Diego Payano, manejaba correctamente a su derecha, entonces la persona que se observa en realidad no venía calibrando. No sabemos si lo hacía un momento antes, pero en el momento del accidente no venía calibrando, sino una imprudencia de su parte. Manejo temerario, hacer un rebase, impacto a dicho sargento que andaba acompañado de una señora, un pariente, que también resultó con lesiones. Este jovencito fue puesto a disposición de la justicia a través del IGC, la decisión de tránsito, y mediante el juzgado de paz, lo cual se encuentra en esas propines correspondientes. Es toda la información que tenemos hasta este momento. Desde el cementerio Santa Fe, San Pedro de Macorís, en Cámara Román Quesada, reportó Abel Quesada.